En primer lugar el agradecimiento al gobierno de la provincia porque queríamos cerrar los festejos del mes de la mujer con con esta maravillosa fiesta convocando, invitando a las mujeres un agasajo importante hay mucha mujer que trabaja muchísimo por esta ciudad y uno está agradecido y orgulloso de que así sea la mujer goyana tiene esa característica yo dije recién, esta es una ciudad de mujeres nuestros grandes próceres son mujeres digo Doña Goya que fue la emprendedora alrededor de la cual se conformó la villa de Goya digo Isabel King que fue la constructora de la educación digo Camila Gorman y finalmente digo Sinforosa, Rolón y Rubio que fue la gran hacedora social de Goya las cuatro mujeres más importantes eso no significa que no haya más, hay muchísimas mujeres que hoy están trabajando muy bien así que mi agradecimiento a ellas bienvenida a Goya, palabras muy emotivas si exactamente, bueno pero es parte de la lucha que tenemos que dar en una sociedad donde tenemos que igualar derechos de la mujer y donde tenemos que comenzar a trabajar para conquistar una sociedad diferente, más justa, más equitativa, más igualitaria cuando hay cuestiones de género que todavía tenemos que comenzar a conquistarlas así que estamos contentos de estar acá en esta reivindicación de derecho a un gollo una convocatoria muy importante, ¿no? sí, exactamente, así que estamos contentos de estar con ustedes y esos gritos de las mujeres ahí cuando estaban en el escenario, ¿cómo lo sentías? bueno, la mujer es la que tiene más fuerza en la sociedad la que comprende mejor los cambios y comprende primero los cambios así que nosotros vamos a estar ayudando y reivindicando esos derechos de la mujer